El cambio es algo natural, y nada ni nadie lo detiene. Por eso vivimos en movimiento y evolución, y adaptarnos es nuestra constante, una que nos hace fluir, aprender y crecer. Y quienes llegan a su punto máximo de realización es porque no se han estancado, y así como el agua, fluyen, buscan nuevos caminos y nuevas salidas. El agua, que aparentemente es suave, pero también flexible, que tiene la capacidad de adaptarse a cualquier forma, que cuando se congela, se expande, y que también tiene el poder de erosionar materiales tan fuertes como piedras y metales para seguir su camino. Tu naturaleza es ser flexible, por eso cuando llegue un obstáculo, no te ajustes a una sola forma, cambia tu punto de vista, abre tu percepción y amplía tu recorrido, sé como el agua, fluye, adáptate y ábrete a nuevos caminos. Algo grande está por comenzar.